¿Cómo sobrevivir a esta revolución inexplicable? ¿Cómo no caer en tu trampa mortal recorriéndote? ¿Cómo respirar cuando estás cerca de mí si me quitas el aire? ¿Cómo descifrar el enigma de mi corazón? ¿Cómo resistir tu efecto letal, tu sombra gigante? ¿Cómo avanzar al siguiente nivel teniendo control? Tengo que inventar una técnica nueva para evitarte ¿Cómo volver a la cama y dormir para soñar con vos? Demasiado salvaje para dejarme atrapar Demasiado cabal para salir a buscarte Demasiado unistra para dejarte escapar Y no vas a ser consciente para amarte Tu amor una tentación Demasiado irresistible como para negarme No hay mucho que decidir Ay, no hay ningún demonio y en el medio estas dos Seré tu trampa mortal Lo tendrás que convencerle bastará con mirarme Haré que mueras por mí Tienes papeles con mi foto toda la mitad ¿Cómo ignorar el teléfono mudo a la carta no escrita? ¿Cómo combinar mi curiosidad y este pan y cuatro? Solo puedo pensar en qué voy a decir en cómo vas a mirarme Y así vas a oír el escándalo en mi corazón Demasiado salvaje para dejarme atrapar Demasiado cabal para salir a buscarte Demasiado unistra para dejarte escapar Y no vas a ser consciente para amarte Tu amor una tentación Demasiado irresistible como para negarme No hay mucho que decidir No hay ningún demonio y en el medio estas dos Seré tu trampa mortal Lo tendrás que convencerle bastará con mirarme Haré que mueras por mí Tienes papeles con mi foto toda la habitación Tu amor una tentación Demasiado irresistible como para negarme No hay mucho que decidir Ay, no hay ningún demonio y en el medio estas dos No hay mucho que decidir Tu amor una tentación Tu amor una tentación Demasiado irresistible como para negarme No hay mucho que decidir Ay, no hay ningún demonio y en el medio estas dos Seré tu trampa mortal Lo tendrás que convencerle bastará con mirarme Haré que mueras por mí Tienes papeles con mi foto toda la habitación